En la Divina Comedia de Dante Alighieri, muchas almas estaban poseídas por el demonio, producto de una relación de aquellas personas que en vida fueron más diablos que seres humanos. Aquella obra, una obra maestra considerada una pieza fundamental de la literatura mundial, en su tiempo fue un libro estremecedor, y si hoy lo revisáramos encontraríamos una narración de hechos muy parecidos a los que están aconteciendo en Honduras. La violación de un padre a sus dos hijas en cualquier parte del mundo es un crimen producto de la insensibilidad de un hombre, que quizás desde su punto de partida como individuo, él mismo no se consideró una persona sino un animal, en el que prima el instinto bestial sobre el carácter humano con que debe desenvolverse en la sociedad. Que un hombre viole a su hija es un hecho deleznable, del que no hay nada ni nadie que pueda salvarlo, mucho menos justificarlo, porque cuando un hombre sacia sus instintos bestiales sobre su propia hija, es porque ese sujeto nació dentro de la categoría humana, pero con cerebro y mentalidad de bestia. Los periódicos hondureños hablan con frecuencia de violadores de sus propias hijas, y ahora hay abundante literatura sobre este tema, en donde la pregunta de cajón es, ¿por qué un padre viola a su hija? ¿Qué pasará en la cabeza de un individuo que acaricia las partes íntimas de su hija, tratándola como una mujer más en su vida, sin detenerse a pensar que esa niña o muchacha es producto de su propia sangre, a la que por ley divina o ley natural debe querer, no con el amor carnal que lleva al hombre a buscar un desahogo pasional para sostener una relación sexual, sino con el amor puro que es el amor paternal, aquel que nos cambia la vida a los hombres, haciéndonos madurar al darnos cuenta que al tener bajo nuestra responsabilidad un hijo, asumimos deberes que antes no teníamos, como es mantenerlo para procurar hacer de él una persona de bien. Hace poco hubo en el Perú un foro sobre este tema y la pregunta central fue la que hoy nos estamos haciendo, ¿por qué un hombre viola a su hija? Y más de 100 asistentes dieron una gama muy diversa de reacciones. Hubo una madre que opinó que el problema de esos hombres desviados no está en sus genitales, sino en su mente, por lo que el problema no se resuelve castrándolo químicamente, ya que esto crearía otro problema, porque es probable que en vez de violar a su hija, igual le daría matarla. Se trata de individuos monstruosos, retorcidos, auténticos demonios, que no distinguen entre el bien y el mal. Otra persona sostuvo, la mejor salida para estos individuos es la pena de muerte, porque para estas personas no hay disuasivo que los aparte del mal. Otra persona, otra señora dijo que no tiene caso llevar a la cárcel a una persona podrida que viola a su propia hija, porque es un desperdicio de espacio y recursos y no queremos que nuestros impuestos sirvan para pagar alimentación y alojamiento a individuos indeseables, cuya morada debe ser la tumba. Por su parte, un hombre, padre de familia de una niña de 7 años, dijo que si alguien violara a su hija, lo mataría de inmediato, porque un violador es una gangrena a la que hay que eliminar cuanto antes. De las 100 personas que participaron en el foro, los moderadores, todos psicólogos, recogieron la respuesta que fue denominador común, en que la gran mayoría coincidió en lo siguiente, cualquier violador merece la pena de muerte, pero si ha violado a su propia hija, lo cual no es una violación normal, sino algo sobrenaturalmente anormal, ese individuo merece que lo castiguen cruelmente, antes de que lo ejecuten. Al final del foro, los expertos dijeron que en todo violador hay un indicio de poseer una mentalidad endemoniada, capaz no solo de abusar de su propia hija, sino de ser un asesino, con la sagacidad de despistar a sus amigos y al resto de la sociedad. Por eso es comprensible que un violador de su propia hija, tenga la habilidad para conseguir la confianza de personas que si no son como él, tienen algunos rasgos parecidos a los suyos, y gracias a ese respaldo, el violador tiene más espacio para seguir cometiendo sus aberraciones. Honduras está llena de historias de violadores de sus propias hijas, y no es única la historia que apareció esta semana pasada en los diarios, dando cuenta de un endemoniado que vivió violando a sus dos niñas. Hay muchos violadores de hijas que después de su crimen consiguen espacios en la sociedad, resultando acobijados y protegidos con un pseudo beneplácito social para seguir cometiendo sus hechos criminales. Porque una persona que ha violado a su propia hija es capaz de violar a tantas otras mujeres. Un violador de su hija, en suma, es un psicópata que lleva el demonio en el cuerpo, que así como viola a su propia sangre, tiene toda la condición homicida para asesinar muchachas por despecho sentimental. En el foro sobre el tema celebrado en Perú, hubo conclusiones contundentes como estas. Si habló que una persona así merece más que 15, 20 o 25 años de cárcel, merece la pena de muerte. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy martes 18 de agosto del 2015. Buenas noches. ¡Gracias!